Salmantina Bonita Que me voy a morir, que me muero de amor, que me muero de amor, por la Salmantina Que me voy a morir, que me muero de amor, que me muero de amor, por la Salmantina Un edificio bonito es el de San Agustín Un edificio bonito es el de San Agustín Donde domingo a domingo te paseabas por ahí Donde domingo a domingo te paseabas por ahí Que me voy a morir, que me muero de amor, que me muero de amor, por la Salmantina Que me voy a morir, que me muero de amor, que me muero de amor, por la Salmantina ¡Y arriba Salamanca! ¡Sí señor! ¡Adán Eduardo! Ya me voy, ya me despido, regreso por donde vine Ya me voy, ya me despido, regreso por donde vine Salmantina yo te juro que jamás te olvidaré Salmantina yo te juro que jamás te olvidaré Que me voy a morir, que me muero de amor, que me muero de amor, que me muero de amor, por la Salmantina Que me voy a morir, que me muero de amor, que me muero de amor, por la Salmantina Aún conservo el pañuelito que aquella tarde me diste Aún conservo el pañuelito que aquella tarde me diste Y secándote los ojos con llanto me despediste Y secándote los ojos con llanto me despediste Que me voy a morir, que me muero de amor, por la salmantina Que me voy a morir, que me muero de amor, por la salmantina Gracias por ver el video.